El buen panorama que reporta la industria turística del Caribe mexicano colocó a los aeropuertos de Cancún y Cozumel como los de mayor crecimiento para el grupo aeroportuario del sureste, en septiembre, ya que registraron incrementos del 37.1% y 85.1% respectivamente en el tráfico de pasajeros, es decir, movilizaron a 2.219.346 viajeros, cifra que representa casi el 77% del movimiento global de Azur en este periodo, que fue de 2.892.837 pasajeros, de los cuales 2.181.363 correspondieron al aeropuerto de Cancún y 37.983 al de Cozumel. Así que el aeródromo de Cancún acumula un crecimiento del 15.6% en lo que va de este año al movilizar a 22.398.564. En dicho periodo, el aeropuerto de este destino turístico recibió 1.254.056 viajeros internacionales, 34.4% más que en 2021, mientras que en pasajeros nacionales arribaron cerca de 927.307, 27.4% más que el año pasado y 32% más que en 2019. Asimismo, en la isla de Cozumel arribaron 21.773 extranjeros y 16.210 pasajeros nacionales. Asimismo, se dio a conocer que el tráfico total de pasajeros en dicho periodo alcanzó un total de 4.9 millones de pasajeros, es decir, un incremento del 28.5%. Además, el tráfico de pasajeros aumentó un 34.8% en Colombia, 30.3% en México y en Puerto Rico, 10%. Por su parte, la Secretaría de Turismo informó que de enero a agosto, Quintana Roo encabeza la captación de viajeros internacionales con 6.482.000 turistas, 66.9% más que en 2021. El segundo lugar lo ocupa el aeropuerto de la Ciudad de México y el tercero, el de Los Cabos. Con estos resultados, se estima que el aeropuerto de Cancún finalice el 2022 con un crecimiento del 10% en su tráfico de pasajeros con respecto a 2019, por lo que estaría superando los 25.2 millones de viajeros, ya que actualmente el Caribe mexicano tiene una buena conectividad con Portugal, Turquía, España, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.